Buenos días, bonito miércoles de a mitad de semana, gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario Matutino donde ya está lista la información del pronóstico del tiempo para estos próximos días, acercándonos al fin de semana donde el panorama se mantiene estable, les cuento que la ausencia de nubosidad sigue siendo una constante domina el cielo despejado, soleado y ambiente vespertiro caluroso y si hablamos de precipitaciones de manera puntual en algunas regiones, sobre todo en el noreste y hacia el sur en la península de Yucatán, un sistema de alta presión aunado al flujo de humedad del océano pacífico, del mar Caribe mantienen estos chubascos de forma puntual a primeras horas de la noche, actividad eléctrica y posibles tolvaneras debido a las rachas de viento fuerte que pueden superar hasta los 70 kilómetros por hora sin embargo aquí en nuestra entidad la lluvia aún no tiene un papel importante esperamos que hasta mediados de junio comience este temporal de precipitaciones fuertes en la Perla Tapatía sin embargo lo relevante es el calor para esta jornada de miércoles, alcanzamos hasta 33 grados el cielo se mantiene parcialmente soleado y los próximos tres días, jueves, viernes y sábado condiciones estables, mucho calor de 15 a 16 grados para iniciar la jornada 35 la máxima, el potencial de lluvia en un 40% para este sábado, no lo descartamos hay que tomarlo en cuenta, sobre todo si tiene actividades al aire libre sin embargo el calor sigue siendo el protagonista, superiores a los 30 grados en la mayor parte del país y en otros puntos de la región como Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima la máxima alcanza hasta 34 grados, algunas nubes sobre todo en Lagos de Moreno, en Tepatitlán acompañadas de rachas de viento fuerte durante la noche, así que si tiene planes nocturnos recuerde cargar con un suéter en donde no necesita suéteres en Puerto Vallarta, un ambiente agradable, cálido, acaluroso de 20 a 21 grados la mínima, la máxima alcanza hasta 32 con el cielo parcialmente soleado y las próximas 48 horas el panorama estable, sin cambios y hasta aquí llegamos con la información del pronóstico del tiempo pero continuamos con más información aquí en Telediario Matutín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!